el asesino de los mismos. Procurador Carlos Amarri Paguirre, de usted hablamos ayer ampliamente por razones obvias con relación a esta investigación y a lo que está sucediendo en Guanajuato y en San Miguel de Allende. Gracias, Carlos, por tomar la comunicación, de hecho, por pedir este espacio que nos ganó porque nosotros pensábamos buscarlo para hablar evidentemente de manera abierta sobre esta situación. Gracias por tomar esta comunicación esta mañana y poder hablar en este espacio de noticias en vivo. Buenos días y bienvenido, Procurador. Muchas gracias, Carmen. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por aceptar este enlace, que sin duda es muy valioso para nosotros, porque nos da la oportunidad precisamente de poder narrar lo que hemos hecho en seis diferentes momentos durante estos días. Es decir, hemos tenido seis diferentes entrevistas con medios, una rueda de prensa muy amplia en la que se disiparon todas las dudas de más de 50 medios que estuvieron presentes y que sin duda, bueno, sigue estando este lamentable y trágico, muy trágico evento con la muerte de estos tres menores que tú ya bien has referido, Carmen. Pero muchísimas gracias, te lo quiero reiterar, el poder nos dar la oportunidad de hablar contigo y por supuesto contestar todas las preguntas que surjan, que seguramente tú has captado de este caso. Evidentemente, Procurador, empecemos por ahí, por el principio. Según la versión de la Procuraduría, ¿qué sucedió desde el inicio? Así es, Carmen. Voy a tratar de resumirlo para poderte dar el contexto del caso. Nosotros atendimos un reporte, un reporte que surgió en diferentes medios, tanto en el 911 como en una línea, que es ser un 800 denuncia, en donde se denunciaba la existencia de un grupo armado en un domicilio, pero que también estaban siendo, habiendo detonaciones dentro de este inmueble. El inmueble, de acuerdo al reporte, se ubicaba en ampliación Cieneguilla, es decir, sí pertenece a la jurisdicción del municipio de San Miguel de Allende, pero es un lugar, sobre todo en donde está el inmueble, prácticamente despoblado, porque si hay, es una comunidad y están alejadas las próximas casas, habitación o los lugares en donde se vive. Es un inmueble grande que tiene una barda perimetral. Dentro de este inmueble, que son de varios miles de metros cuadrados, existen tres construcciones. Una de ellas es un motel de construcción, otra de ellas es como un salón que está en la parte central de todo el terreno, y una más que es una pequeña construcción de dos plantas que está en la parte, digamos, norponiente del inmueble. Cuando nosotros recibimos el reporte del grupo armado, y hay coincidencia por lo menos en dos llamadas, 0800 denuncia y en 911, por supuesto, dada la naturaleza del reporte, acuden elementos de la agencia de investigación, y dado que el reporte hablaba de un grupo armado, acuden tres elementos a bordo de una unidad, por cierto, blindada, para efecto de poder atender el reporte, primero para cerciorarse del mismo, y al momento de llegar y ubicar el inmueble, arribar precisamente, prácticamente, a la entrada del mismo, son recibidos por impactos de arma de fuego. Obviamente, a partir de ahí hubo un repliegue, hubo la solicitud de que apoyaran más elementos, el poder estar apoyando a los compañeros que estaban siendo enfrentados por este grupo criminal, hubo un intercambio de disparos por varios minutos, llegó una, tres compañeros más, pidieron el apoyo inicial para poder lograr entrar al inmueble, dado el enfrentamiento que se estaba dando en ese momento, hubo muchas decenas de disparos en esos varios minutos, y los disparos provenían del edificio al que me he referido, a esta parte central de todo el inmueble, recordando que es un lugar muy amplio, como seguramente ya te lo han podido reportar. Y a la postre, en donde hubo un gran tiroteo por parte del grupo armado, lograron darse a la fuga, ya que por la parte trasera tienen por lo menos tres accesos diferentes, lo cual evidentemente nosotros en ese momento desconocíamos, dada la inmediatez con la que se atendió, por un lado el reporte, y por otro lado con el inminente ataque que se suprieron los elementos. Los seis elementos hicieron un despliegue para poder cerciorarse primeramente de que ya no había un inminente peligro dentro de este inmueble, de este primer inmueble al que me he referido, que está en la parte, digamos, central. Pero a la postre de este inmueble escucharon disparos, y así lo refieren en su parte informativo, de un arma de más bajo calibre. Ubicaron de dónde provenían estos disparos, que era precisamente de la construcción más lejana, a esta a la que me he referido, que es en donde se encontraron el lamentable hallazgo de los tres menores ya sin vida, y en donde, de acuerdo al parque que tenemos, la persona que ahora encuentra detenida hizo por lo menos dos disparos, no sabemos si en contra de los elementos o hacia los elementos. Ellos logran persuadir de manera inicial con comandos verbales que se entregue, que salga con las manos en alto, pensando era una sola persona. Él sube a la segunda planta de esta pequeña construcción, ellos ingresan a la construcción, y si hacen detonaciones, inclusive las hacen a la parte superior, es decir, al techo de la misma, a efecto de no poder lesionar, pensando que solamente existía una persona. Y evidentemente al momento de entrar al lugar que funcía como un baño, que es un cubículo muy pequeño, muy muy pequeño, se dan cuenta de lo que hemos venido narrando, que estaban tres menores sobre el piso, cada uno de ellos con un solo impacto, el impacto es calibre 22, él tenía un arma calibre 22, un revólver calibre 22, con percusión de seis elementos balísticos, es decir, seis cartuches ya percutidos recientemente, y por supuesto la persona, su esposa, y ahora sabemos esto, esposa, la señora Juana, bueno, hizo algunas referencias, no solamente ahí en el lugar, sino a la postre, en la declaración ante el Ministerio Público. Nosotros hemos querido dar este contexto, porque no se trata de un enfrentamiento entre esta persona, con el grupo que inicialmente fue enfrentado por un grupo criminal, y de ninguna manera fue así, estoy explicando que fue precisamente con un edificio central, que es inclusive donde hay evidencia que surtieron prácticamente la mayoría, por no decir, de todos los impactos que se vivieron ahí durante esos varios minutos, y que a la postre de ello, y de haber asegurado este inmueble, donde no pudimos solamente asegurar cuatro armas, de grueso calibre, de las conocidas como cuerno de chivo, obviamente decenas de cartuchos percutivos en el interior de este inmueble, de este tipo de armas, armas cortas también, y por otra parte, también encontrar vehículos robados en el interior del inmueble, obviamente eran los que utilizaba este grupo. Esta persona nos dijo que era el velador del inmueble, de todo el inmueble, tanto del motel que está en construcción, como del lugar en donde se encuentran estas otras dos construcciones, en la que ahora sabemos que él habitaba ocasionalmente, y en la que este grupo armado estaba ocupando, que a decir de algunos testigos, tenía solamente algunas semanas ocupando este inmueble. Por otra parte, debo de comentar que la señora Juana, por supuesto, ha vertido una declaración muy detallada ante el Ministerio Público, esa declaración formal fue expuesta y ventilada, por supuesto, en contraste con la defensa dentro del término constitucional, ya ante un juez, ante un juez de oralidad, es decir, ante estas audiencias del nuevo sistema de justicia penal. Allí se ofertó, primeramente, por el primer abogado defensor particular que tenía, la ampliación de declaración de los seis elementos que participaron en la penetración al lugar y, por supuesto, la detención de esta persona. De los seis elementos, tres, se desistió este primer defensor que los ofertó. Los otros tres, al día siguiente que iban a llevarse a cabo, ya cambiaron de defensor para nombrar a quien ahora se ostenta como tal, que la ha ejercido, quien también, quien, por cierto, que desistió también de estos tres testimonios y, bueno, nosotros, yo lo dije así, nosotros lo lamentamos porque ellos hubieran aportado, sin duda, ante el juez, pues, todos los detalles de los cuales hemos hablado y que en ese momento yo no podría salir porque una de las críticas también que se dice por algunas personas que han opinado del caso es que yo me he tardado mucho en dar una explicación amplia que la fue como lo hice el viernes pasado, pero yo no podría hacerlo antes de que se definiera su situación jurídica por obvias razones, es decir, por un aspecto propiamente legal. Y, ante ello, bueno, pues nosotros hicimos las declaraciones prudentes, oportunas, sin violentar ningún dispositivo legal y siempre mantenidos bajo la misma versión. ¿Cuál es la versión que tenemos? La versión que nos dan los datos de prueba recopilados en el lugar. Por supuesto que los elementos se vertieron su declaración, se hicieron todas las pruebas que hasta esas primeras 48 horas nos permitían para poder presentarlo ante el juez. y el juez validó de legal su detención. Ellos pidieron duplicidad del término de las primeras 72 horas para hacerlo a 144 horas y, bueno, vencido este término o agotado el término para el ofertamiento de pruebas, concluyó la audiencia inicial con la vinculación a proceso para quien no está muy familiarizado con este nuevo sistema, es algo semejante o análogo por así decirlo como el auto de formal prisión que se tiene contra esas personas. Es importante decir algo, es cierto que la señora Juana ha vertido alguna aversión ante algún medio, sin embargo, la aversión que dio ante nosotros pudo haber sido contrastada delante del juez ofertada por cualquiera de sus defensores que ha tenido y no y no aconteció la persona que está detenida no hemos podido obtener y se ha respetado su derecho porque es el derecho que tiene de guardar absoluto silencio ante ello bueno, nosotros no conocemos su versión seguramente yo concuerdo coincido con algunas manifestaciones hechas por su defensor quien es hasta hoy en día su defensor tiene al salir de la audiencia de vinculación a proceso esperó que bueno ante una al estar inmerso en un intercambio de disparos se pudieron tomar decisiones bajo un miedo como él lo dice un miedo terrible y bueno sin duda podría ser pero para ello necesitaríamos tener la versión precisamente de quien ahora está detenido para poder actuar también conforme a lo que él está manifestando en su versión reitero no ha dado ninguna versión y la versión que tenemos formal de la señora bueno es una que ahí está se ventiló no se cuestionó no se ofertó precisamente el que se pudiera verdaderamente como han llamado algunos medios desmentir no en opinión ante un medio sino dentro de un caso hasta un juez para que pudiera tener la validez legal nosotros hemos estado abiertos y aporturados a que el caso sea revisado por quien desea hacerlo tan es así que la Procuraduría de los Derechos Humanos nos ha pedido por lo menos 10 solicitudes de diferentes tipos de informes ha tenido una serie múltiples entrevistas con diferentes familiares vecinos y el propio ahora imputado y bueno ha habido total apertura por parte no solamente de la Procuraduría sino de todos los que intervenimos en todo el caso para poder esclarecer de manera plena y muy objetiva este trágico caso de cualquier manera que se ha visto pero sin duda me parece que hay un ingrediente que ha que se ha polemizado también el tema es el sesgo y la especulación del caso y sobre todo bueno cuando ya se ha hecho por actores políticos o partidistas que de verdad sin conocer ni un ápice de dato de prueba del caso han emitido comentarios que me parece por lo menos no sustentados no informados por no decirlo de alguna otra manera pero seguramente tienes muchos cuestionamientos que me quieras realizar totalmente procurador y de mi parte está inigual la reserva de algunos datos de prueba que están en reserva en este caso totalmente muchas preguntas procurador Samarri Paguirre desde luego la primera pregunta tiene que ver con la declaración de la señora Juana Luna ante el Ministerio Público usted dice procurador que hay una narración de hechos de la señora que quedó registrada en esta declaración ante el Ministerio Público la señora ha dicho públicamente si bien en el procedimiento judicial usted dice no se presentó formalmente para incorporar al expediente pero hablemos de lo que ha dicho públicamente y lo que la sociedad está escuchando públicamente de la señora ella contradice totalmente la versión que queda registrada en la versión oficial de lo que ocurrió con sus hijos ella hace una narración totalmente distinta donde inculpa a los policías ministeriales y afirma que su marido no mató a sus tres hijos afirma que quienes hicieron eso fueron los policías ministeriales y aquí estamos frente a una cosa en donde incluso dice que al tomarle el Ministerio Público su declaración formal no pone lo que ella está diciendo y que quita información que ella está contando entonces ella dice cuando pido que yo lea lo que estoy lo que estoy diciendo para firmar mi declaración ministerial no está lo que yo dije le quitaron algunas cosas diciéndole que eso vendría puesto después en los peritajes en fin son declaraciones muy graves viniendo de la madre de los niños y muy graves en el sentido de cómo es que se captó la declaración inicial de la señora ante el Ministerio Público una vez que ella alega que hubo irregularidades en la captura misma de sus declaraciones iniciales más allá de que ahora le pregunto qué fue lo que dijo según usted la señora Juana que permitió imputar al padre de los hijos como el asesino de los niños así es Carmen mira te puedo contestar de la siguiente manera si nosotros extraemos esta declaración de ella realmente con el material probatorio que se tiene dentro de la carpeta de investigación y que también está en manos de la defensa por supuesto que la declaración es un indicio más es un dato de prueba más de los muchos que se tienen para que que han servido para hacer llevar a cabo la imputación es importante que el público no es la declaración de la señora la que nos sirvió como base para la imputación es solamente un elemento más yo respeto las declaraciones que ha hecho ante los diferentes medios de comunicación por lo menos yo tengo cuatro versiones diferentes que se han publicado en medios locales reitero cuatro versiones diferentes pero yo no quisiera profundizar en los detalles o lo que se ha dicho o o desdicho en algunas y en otras de las versiones que dan de los medios locales yo quiero centrarme en la parte de los datos que tenemos de prueba y que nos han servido como base a esta imputación más allá de la versión lo comento solamente como decir que es un indicio más de lo que tenemos dentro de la carpeta no porque sea lo único que nosotros tenemos oiga pero es la canción de un testigo directicísimo la madre de los niños ni más ni menos no es un indicio cualquiera claro y por una parte y el tema aquí es que aquí procurador perdón perdón que le interrumpa perdón que le interrumpa procurador procurador denme un segundito perdón que le interrumpa procurador Samaripa aquí en este punto porque no es solo un indicio porque si entiendo su lenguaje en términos del procedimiento judicial pero déjeme detener aquí es lo que dice la señora madre de los niños asesinados en donde dice lo que yo dije ante el ministerio público no lo pusieron tal cual lo dije y luego lo que dice fuera de la declaración ante el ministerio público es totalmente distinto a lo que es precisamente la narración de hechos que dieron los policías y que han dado pie a la imputación en contra del padre de los niños es aquí un punto crucial la señora Juana le pregunto qué fue lo que dijo inicialmente inicialmente o no pero qué fue lo que dijo que le dio a usted elementos para imputar al padre de los niños bien ella por supuesto hace una narración de los hechos perdón que no sea yo quien lo diga pero me parece que el narrar los detalles que ella nos comentó estaríamos hablando de tres menores que perdieron la vida y en respeto precisamente a 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 seré quien reitere lo que ella dijo solamente te podré decir que su declaración de ella fue valorada positivamente por la jueza y la defensa no hizo valer ningún aspecto ni de ilicitud si ni de ni de pero procurador sobre la declaración de ella si procurador a mí me parece procurador 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 un segundito nada más déjeme detener aquí entiendo no queremos una narración morbosa ni cosa por el estilo desde luego respetamos igual que usted lo que ha sucedido con estos niños y eso es por delante lo más importante pero es importante esencialmente esencialmente sin detalles morbosos que fue lo que dijo la señora ante el ministerio público para poder tener ese elemento de información clave porque eso que habría dicho la señora ante el ministerio público según planteamiento que hace usted pues es totalmente contradictorio a lo que dijo después pero necesitamos saber qué fue lo que le planteó ante el ministerio público la señora Juana de lo sucedido bueno yo te puedo comentar que ella nos corrobora que el arma el arma revólver calibre 22 es la que usaba su esposo te puedo corroborar que ella es la que comenta la forma y los detalles como aconteció el disparo que privó de la vida cada uno de ellos y también te comento que hay algunas comentarios que ella hace de acuerdo a lo que advirtió en el sentido de que a sabiendas del grupo armado que estaba en la parte central todo el inmueble al que me ha referido y a sabiendas de lo que acontecía con este grupo criminal su esposo había externado que prefería él hacer lo que hizo a que lo hiciera el grupo criminal a sabiendas de lo que acontecía con ellos eso a grandes rasgos por llamarlo de alguna manera Carmen digamos que siguiendo este hilo de cosas la señora estaría planteando que su esposo formaría parte del grupo criminal tendría conciencia de que al lado de esa edificación no Carmen perdón que te interrumpa no ella nunca planteó que su esposo fuera parte del grupo planteó el conocimiento que había del grupo porque era obvio un grupo numeroso varios vehículos armados por supuesto que ellas sabían de que estaba ahí este grupo por supuesto que él también lo sabía yo creo y eso solamente es un estimación mía de acuerdo a lo que tenemos que él no formaba parte de este grupo él simple y sencillamente era la persona que fue contratada por el dueño que por cierto he reiterado desde mi primera declaración porque ayer escuchaba que lo debía de estar investigando claro que lo estamos investigando claro que le tenemos asegurado el inmueble claro que inclusive está siendo objeto de una investigación por separado para profundizar precisamente porque permitió que este grupo armado estuviera inmerso dentro de este inmueble entonces tenemos una declaración de la señora Juana inicial en donde ella dice que el esposo le dijo que prefería él matar a los niños antes de que murieran en manos de los otros en manos del grupo armado y ella narra y ella narra los detalles de cómo sucedieron las cosas con quien nos enfrentaron con quien nos atacaron y con quien tuvimos un intercambio de disparos ahora que sucede con este caso procurador permítame si 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 nos da estos minutos recuperar un fragmento de estas declaraciones ciertamente no ante el ministerio público pero son las que han impactado a la sociedad en San Miguel de Allende y en Guanajuato y ahora en el país desde luego déjeme recuperar este fragmento y regreso en esta narración porque al final de lo que se trata es de saber qué pasó de lo que se trata es de esclarecer y de que esa esos asesinatos de los niños pues no queden impunes ese es el propósito fundamental desde luego del interés público y de la sociedad que está haciendo este caso déjeme recuperar este fragmento y también el mío Carmen no bueno es el deber de usted y el de toda la sociedad de que esto no quede impune esto estamos de acuerdo déjeme procurador presentar este fragmento de lo que la señora Juana ha dicho en declaraciones públicas no ante el ministerio público por ejemplo en este fragmento estábamos dormidos cuando de repente yo escuché un carro y en eso muchos gritos entonces mi esposo se levantó rápido y dice quiénes son se metieron a robar entonces en eso empezaron disparos muchos disparos nosotros ya no sabíamos qué hacer nos dijo que nos metiéramos al baile él me dijo a marcarle a la policía y yo traía mi celular en mi mano le marqué y cada ratito me decía ya te contestaron que sí se marca les otra vez que a qué horas llegan a qué horas llegan no marqué muchas veces le marqué a mis hermanos a mis puñadas para que vinieran disparaban por todos lados bardas ventanas puertas por todos lados entonces lanzaron gases de hecho esta información que les estoy dando yo la dije al ministerio ella pero no no lo anotaron todo yo les repetí y les repetí que faltaba información y me dijeron y me dijeron que es que son no importaba porque los peritos ya lo tenían anotado disparaban por todos lados bardas ventanas puertas por todos lados entonces lanzaron gases de hecho esta información que les estoy dando yo la dije al ministerio ella pero no no lo anotaron todo yo les repetí y les repetí que faltaba información y me dijeron que es que son no importaba porque los peritos ya lo tenían anotado entraron quebraron vidrio y dispararon dijeron dijeron ya se los cargó la chingada cabrones y ya en eso abrieron la puerta y yo no más escuché que dijeron voltee en las camas búsquenlos esos cabrones en eso dijo aquí hay otra puerta nosotros era donde estábamos en el baño y ya de ahí agarraron y me quitaron la pistola a mi esposo y yo cuando se la quita yo vi cuando se la quitaron ya no más cuando escuché disparos pero yo no sabía de quién y mi esposo estaba volteado conmigo en eso le dijeron ten cabrón agárrala y se detenla entonces mi esposo pues agarró la pistola y ya él no más se quedó así con la pistola entonces este a mí a mí me jalaron me arrastraron toda la escalera hasta abajo me pusieron boca abajo y ahí me pusieron una pistola y me dijeron que cuántos eran que dónde estaban los demás a mí y a mi esposo se lo llevaron a otro lado no nos tuvieron juntos yo les quería decía que quería ver a mis niños yo suplicaba por ver a mis niños entonces ellos me dijeron que quién había matado a mi niña y dije que mis niños estaba vivo y dijeron que los mató tu esposo y no era cierto y dije que no dijo sí es cierto tú dijiste que fue tu esposo pero mi esposo no fue yo sé que él no fue él sólo disparó hacia las escaleras para que no se metieran y no nos hicieran daño cuando tuvieron la entrevista me dijeron que tenía que firmar esas hojas dijo tienes que firmarme tu entrevista para que te puedas ir entonces le dije que sí agarró y me las puso así en forma de abanico dijo me vas a firmar solamente en las líneas todo lo de a blanco de arriba si ahí ya pues es todos los letras son tu declaración entonces yo le dije que sí al momento de que yo agarro una hoja me dice no fírmamelas todas así como te las puse y dije es que no es que yo tengo que leer y empecé a leer y faltaban muchas cosas había cosas que no eran y yo se los dije que yo no iba a firmar entonces me dijeron que a que le tenía miedo y que yo no tenía miedo de nada en esa ocasión al voltear otra hoja estaba una hoja en blanco entonces yo dije que porque tenían una hoja en blanco y la señora se me quedó viendo en molesta y me dijo se me fue de más y la jaló cuando tuvieron la entrevista me dijeron que tenía que firmar esas hojas me dijo tienes que firmarme tu entrevista para que te puedas ir entonces le dije que sí agarró y me las puso así en forma de abanico me dijo me vas a firmar solamente en las líneas todo lo de a blanco de arriba si ahí ya pues es todos los letras son tu declaración entonces yo le dije que sí al momento de que yo agarro una hoja me dice no firmamelas todas así como te las puse y dije es que no es que yo tengo que leer y empecé a leer y faltaban muchas cosas había cosas que no eran y yo se los dije que yo no iba a firmar y entonces me dijeron que a que le tenía miedo y que yo no tenía miedo de nada en esa ocasión al voltear otra hoja estaba una hoja en blanco entonces yo dije que porque tenían una hoja en blanco y la señora se me quedó viendo él no molesta y mi hijo se me fue de más y la jaló Procurador Carlos Amarripa Procurador General de Justicia de Guanajuato ¿Qué nos dice frente a estas declaraciones? Sí, claro, con mucho gusto Carmen por supuesto yo respeto la versión, las opiniones que ha dado una vez que ya tuvo acceso a la defensa y por supuesto se está tratando de su esposo quien está siendo imputado y fue vinculado a proceso recordando que esto lo dijo de manera inicial los primeros días de esta semana pasada y que a la postre también ha salido a hacer varias entrevistas por cierto varias ante radio, televisión y medios desligándose de marchas desligándose inclusive de volver a dar otras versiones ante los medios pero comentándose, por un lado ella en efecto reconoce que su esposo tiene un arma que la accionó dos veces, que es precisamente el hecho coincidente por el cual yo te decía que una vez que se descubra el primer lugar central de todo este terreno, escucharon dos disparos por parte de los elementos y acudieron al lugar y nosotros con quien nos estamos enfrentando, que por cierto ella también lo corrobora o sea, corrobora el intercambio de disparos corrobora también que hay un reporte también hasta hecho por ella misma en donde se está habiendo un intercambio de disparos en el interior del inmueble y por otro lado, no del que estaba ella, sino de este al que me ha referido y que es en donde ocupaba el grupo armado el lugar si vamos recopilando inclusive lo que ella ha comentado por supuesto que está corroborando que no solamente la propiedad del arma y la tenencia de posición del arma por su esposo, sino que también la accionó dos veces en contra de ellos Sí, 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 en eso estamos de acuerdo y creo que ese es un punto importante ella en su narración de hechos dice que claro que disparó el señor el arma y dice que disparó a las escaleras al ver que ingresaban personas que no saben que eran policías con el rostro cubierto y que él disparó siendo el vigilante y que después sucedió lo demás entonces, efectivamente, corroboración de hechos lo que no coincide es por qué disparó y en qué circunstancia ocurrieron los hechos ahí estamos efectivamente viendo que no hay la menor duda de que hubo un tiroteo, no hay la menor duda de que el señor disparó no hay la menor duda de varias cosas la duda principalísima es quién mató a los tres niños por supuesto y yo solamente te quiero comentar que de ninguna manera los policías que entraron y sin duda sin habernos cerrado y como siempre con la gran apertura también que nos da este nuevo sistema de no cerrar la investigación nosotros pedimos seis meses más para llevarla a cabo ¿para qué? para que se incorpore todos los datos de prueba que se advierten pero dicho esto ¿por qué? digo, por el amor de Dios estamos teniendo un enfrentamiento con un grupo armado solamente entraron dos elementos como ella también lo ha corroborado uno de ellos que ingresa de manera inicial y dos elementos de policía de un grupo digo, por el amor de Dios qué razón tendrán para matar solamente a tres niños y dejar vivo a los papás se acabaron las balas, dijo ella es absolutamente absurdo, inverosímil lo que ella comenta en cambio, si nosotros vertiéramos también de esta misma manera que por razones legales y también de criterio y también de ética, no puedo vertir los detalles en la que ella narra cómo acontecieron los hechos pues sin duda hay un gran contraste al respecto y perdón, yo no separo la parte legal de la parte mediática porque finalmente la parte legal es la que en donde se ha podido ellos han podido desmentir o ellos han podido ofertar las pruebas que ellos consideran necesarias para lo que yo creo que no solamente a nivel mediático sino a nivel legal puede tener una resolución que a decir de acuerdo a su versión le pueda favorecer a quien ahora está detenido porque estamos de acuerdo que en la opinión pública que por cierto se han venido a sumar varios a esta opinión pública pues ahí estarán dentro de la opinión pública pero no en la parte legal y en la parte que tiene las consecuencias jurídicas que nos permitan tomar decisiones legales sí, sin duda nosotros y yo en lo particular qué bueno que pudiste poner la declaración de ella porque nosotros tenemos tres te decía en donde ha variado en tres ocasiones esta versión sin duda aún sin tener esta pensando que las cosas sean exactamente así como lo dijo ella sí tenemos otros elementos de prueba que precisamente fueron ventilados dentro de estas 144 horas del plazo constitucional ante el juez en donde pudieron vertirse debatirse inclusive hacer por parte de la defensa poder contrainterrogar a los elementos interrogarlos se deshicieron de lo mismo entonces me parece también que por un lado hay algunas personas que han impulsado una opinión que sin duda también ahora sabemos y lo sabemos así que claro que ella ha dado unas versiones diferentes y también fue y lo dijo por ahí con un medio a consecuencia de aunque no quedó grabado pero sabemos que lo dijo ante un medio porque lo publicó había sido recomendación ha sido una estrategia inicial que se tenía para la defensa de la persona pero eso eso también queda ahí solamente como comentarios lo creo que lo relevante es en lo que podamos nosotros formalmente atender y a mí me parece muy importante que dentro de este caso un trágico caso bueno lo que yo he pedido es que no se estipule porque me preocupa mucho las opiniones que que no hacen el distinto entre la opinión y la información y sobre todo de aquellas opiniones que ni siquiera teniendo acceso a la información no han tenido sustento de sus afirmaciones y más bien ya han juzgado el caso y dicho que fue la policía quien lo llevó a cabo y pesgando un poco la información pensando que fue un enfrentamiento de dos horas con una un grupo élite con una persona con un arma 22 por supuesto que no y está muy claro que bueno que pasaste la declaración de ella donde advierte la balacera por muchos minutos por supuesto del grupo armado con seis elementos y que a la postre de esta de esta balacera él acciona en dos ocasiones coincidente con lo que dice el elemento y a la postre precisamente se encuentra el hallazgo Procurador Samarripa Aguirre General de Justicia de Guanajuato le comentó nuestro compañero Isaías Robles que estábamos en posibilidad hablar con Arnoldo Cuellar después de esta entrevista con usted Arnoldo es periodista director de Zona Franca con quien hemos conversado sobre este caso y bueno dado que estamos ya en esta conversación abierta sobre lo que está pasando con este caso de los tres niños le propusimos a usted y le cuento a quienes nos siguen que ha aceptado sin problema que pudiéramos incorporar precisamente al colega periodista Arnoldo Cuellar director de Zona Franca a quien le agradecemos por cierto que nos haya permitido transmitir esta entrevista esta conversación de la madre de los niños y algunos materiales que hemos estado compartiendo con ustedes junto con Zona Franca allá en Guanajuato Arnoldo Cuellar se incorpora procurador para hablar con usted él desde luego que ha seguido el caso de manera mucho más cercana él tiene muchos más elementos que eventualmente los que podíamos tener nosotros en esta ciudad de México y por eso le agradezco que estemos ya los tres en este enlace para poder escuchar Arnoldo Cuellar de lo que ha oído de usted esta mañana y de lo que pudiera preguntarle y decir al respecto del caso de los tres niños asesinados en San Miguel de Allende Arnoldo Cuellar gracias Arnoldo por estar aquí te incorporas esta charla con el procurador buenos días buenos días Carmen muchas gracias y buenos días al procurador Samarripa procurador ¿está ahí? sí ¿te escucho Carmen? sí, sí, sí bueno estamos ya con Arnoldo Cuellar con el procurador Samarripa Aguirre y nosotros ¿qué tal Arnoldo? ¿cómo estás? muy buenas tardes días todavía buenos días todavía bueno te dejo la cancha Arnoldo ¿qué le tendrías que preguntar o decir acorde a lo que acabamos de escuchar del procurador a Carlos Samarripa Aguirre de este caso tremendo que desde luego todos queremos que se esclarezca y que se sepa qué sucedió con esta muerte inaceptable y tremenda de los tres chiquitos bueno me llama la atención que nos venimos a enterar de cosas de las que no sabíamos en Guanajuato el procurador ha dicho de la conferencia de prensa del viernes que nos dejó sin dudas realmente a nosotros en lo particular no las dudas persisten por ejemplo hoy habla de que capturaron vehículos en la finca Primera Noticia se vienen agregando cosas constantemente y esto nos parece irregular porque desde el principio no se conoce todo hoy también nos dice que respeta mucho la versión libre de la señora cuando la dio fuera de procedimiento jurídico pero aquí en Guanajuato había dicho que era calumniosa entonces también la procuraduría ha estado cambiando sus enfoques y yo creo que a los ciudadanos nos gustaría ver una procuraduría firme desde el principio clara desde el principio buscando la verdad desde el principio y no cambiando versiones eso da mucha desconfianza y hace que persistan las preguntas yo tengo una duda particular dice el procurador que si hubo abogado con la señora Juana Luna en esas nueve horas en las que estuvo retenida después de la balacera antes de ser liberada ella dice que no tuvo abogado lo escuchamos en la grabación me llama la atención a qué horas un abogado pudo llegar ahí quién le avisó al patrón de Antonio Luna para que enviara un abogado qué tan rápido pudo haber sido esto esta situación también me hace pensar que ese abogado no era el mejor defensor que podía tener la familia Luna si recuerdas Carmen ella señaló que la estaban interrogando prácticamente como delincuente como indiciada que le decían que era una mala madre que le pedían que incriminara a su esposo este parece un interrogatorio extrajudicial no parece un interrogatorio muy científico es casi tortura esas son las dudas que a mí me quedan el procurador nos tiene que decir algo con respecto a esto a ese primer interrogatorio que además cobra relevancia porque es el único que obra en el proceso como prueba como declaración formal ¿qué dice procurador Samarripa? híjole me parece completamente digo yo respeto mucho como siempre lo he hecho en los comentarios que hace nuestro amigo Arnoldo más sin embargo no he incorporado elementos nuevos las seis entrevistas que he dado en torno a este caso están grabadas no solamente por nuestro tipo de comunicación sino por diferentes medios las haré llegar a ti las haré llegar a ti también Arnoldo para que sepas que no he incorporado ningún elemento nuevo después del viernes que es en donde ya pudimos dar más datos de prueba una vez que fue vinculado a proceso no he incorporado ni un solo dato más reitero ni un solo dato más no he variado ni un solo ápice la versión eso es lo que se pretende por cierto algunos algunos actores políticos de un partido en donde lo han estado haciendo que previo a que saliera una rueda de prensa aunque ya era inaceptable que yo dé explicaciones bueno si el código nacional no me permite antes de la vinculación al proceso emitir los datos de prueba no lo puedo hacer antes de eso pero una vez después lo puedo realizar a mí me parece que lo que comenta el señor Arnoldo de estas nueve horas no sé que nueve horas se refiere porque el ministerio público tiene 48 horas para definir la situación jurídica de una persona y cuando está en calidad de detenido tiene que fijar un defensor como fue el caso de quien ahora permanece detenido quien no está siendo inculpado imputado o quien no va a ser probable imputado pues no tiene por qué tener un defensor a mí me parece que el caso de la versión de cómo fue entrevistada la persona pero sin duda hay evidencia dentro de la carpeta de cómo lo fue y a mí me parece que esta evidencia pudiera desvanecer cualquier duda al respecto porque es una evidencia no solamente en papel pero está inserta dentro de la carpeta me parece también que el hecho de que se comente que la señora llevó a cabo diversos elementos por un lado digo solamente nada más para contrastando ayer se hablaba de que parecía que lo del grupo criminal se desvanecía digo dicho por nuestro amigo Arnoldo de acuerdo yo creo que la información que le pasaron sin duda la decisión que acabamos de escuchar de la señora Juan ante los medios y coincidente también en esa parte ante nosotros habla del reconocimiento de un grupo y del enfrentamiento que se tuvo a mí me parece que tanto las armas las drogas los vehículos etcétera es algo que se dijo desde manera inicial y por supuesto en diferentes entrevistas en la del viernes bueno yo lamento que no se haya que no se haya que despecho el corresponsal de del medio pero con todo gusto le puedo dar una entrevista y si me invita a su programa con todo gusto acudiré porque realmente nosotros hemos tenido una apertura total al respecto de contestar cualquier cuestionamiento reitero siempre y cuando estés dentro de nuestras manos y en la parte legal no vulnerar la reserva de los datos porque este día como lo podrán constatar 61 compañeros que estuvieron ahí presentes en la rueda de prensa que fue grabada y que también me ofrezco enviártela a Carmen por supuesto también a ti querido amigo Arnoldo pues se dejaron las preguntas y hasta que se dejaron las preguntas abandoné el lugar en donde ofrecí la rueda de prensa Procurador un tema conflicto de interés podemos llamarle que la Procuraduría se investigue a sí misma al final de cuentas las personas que están señaladas por la señora madre de los niños son policías que forman parte de la estructura de la Procuraduría estaría usted dispuesto Procurador a que esta investigación tan delicada pudiera tomarla una instancia distinta a usted no sé de qué manera pueda proceder legalmente el asunto pero a vida cuenta de que aquí hay un elemento donde se siembra suspicacia o duda por razones obvias por tratarse de una investigación de la Procuraduría sobre elementos de la Procuraduría estaría usted dispuesto a dejar esta investigación para que la tome un ente independiente digámoslo de esa forma por supuesto que te comento Carmen ya lo hicimos que hemos dado todo el acceso a todos los agentes de derechos humanos que han intervenido dentro del caso ¿la CNDH? otra instancia por la que tú me hablas como Procuraduría General de la República digo bueno tendría que tener el contexto legal pero si te refieren a que yo me opondría para que intervinga cualquier cualquier autoridad vigilante de los derechos humanos o un homóloga en el carácter federal por supuesto que no porque no todo lo que nosotros tenemos déjame decirte que también exactamente lo tiene la defensa íntegro de manera total absolutamente ¿sí? entonces dentro de eso no estamos escondiendo absolutamente nada como se ha querido dejar ver se ha dicho que hay opacidad a ver hubo opacidad por no estar ventilando todos los datos dentro del caso antes de que se vinculara a proceso a mí me parece que el respeto a la legalidad no es opacidad el que sea yo pedía que las audiencias fueran públicas digo pero la defensa las pidió privadas y es un derecho que tiene pero yo pedía precisamente que las bondades del nuevo sistema que son audiencias públicas se pudieran llevar a cabo reitero yo pedí que fueran públicas y digo como ministerio público si la defensa pidió que fueran privadas bueno ejerció su derecho pero no estamos ocultando nada quien lo ha querido aparecer así sinceramente son opinantes políticos partidistas sobre todo de un partido en donde se ha pronunciado inclusive en donde han pedido mi despierro de alguna manera pero sin tener ningún dato de información perdón solamente decir que hablar de la de lo que comenta nuestro querido amigo Arnoldo él inclusive en su primer en una de sus notas que habló hablaba de que mis declaraciones eran muy firmes que me notaba muy seguro y que eso también le daba que pensar ahora ya no entendí si estábamos firmes o no perdón solamente es como un comentario mi estimado amigo Arnoldo te reitero si me invitas a tu programa con todo gusto allí estaré también bueno será importante que vaya el procurador Carlos Amarripa desde luego a zona franca con Arnoldo Cuellar director de este espacio de comunicación yo quisiera cerrar procurador esta conversación con Arnoldo y con usted a reserva de que sigamos hablando porque desde luego este caso no se resuelve en esta entrevista ni de broma pero aquí se quedan abiertas varias preguntas todavía me quisiera despedir con lo siguiente procurador Amarripa usted ha dicho que la declaración inicial de la madre de estos tres niños asesinados en San Miguel de Allende es un elemento indicial y que tiene otros elementos otras pruebas doy por sentado que otras pruebas indiciales debe darle la misma categoría de indicial a las declaraciones de la señora como a las declaraciones de los policías supongo que otros elementos además de los dichos de la madre ante el ministerio público no están en las pruebas pero están en el orden público y las declaraciones fuera del ministerio público de la señora Luna además de esas declaraciones y de las de los policías que ya la rosted que otros elementos tiene la procuraduría para imputar al padre de los niños usted dijo tengo otros elementos tan es así que habló así de prueba indicial de la declaración de la señora sí hablé precisamente de que eran datos de prueba así están nominados precisamente en nuestro código nacional datos de prueba que obviamente son datos de prueba que se invierten ante el juez para su valoración y en su momento su incursión que sean pruebas en el juicio una vez que termine y culmine la investigación complementaria sin duda tenemos una serie de feritajes no solamente en materia criminalística sino también feritajes en materia balística y otros muchos más que están dentro de nuestra carpeta y que reitero bien tiene la defensa y que seguramente la defensa también y es que tiene duda de ello también podrá proponer uno o los peritajes que ellos estimen pertinentes para lo cual nosotros tendremos que aperturar toda la evidencia al perito que sea designado y aceptado por el juez a sugerencia de la defensa con toda la apertura para que puedan realizar el feritaje que se pueda ofrecer en caso de que exista duda del mismo o que se esté precisamente combatiendo algún resultado de estos feritajes sin duda con toda la apertura para poderlo llevar a cabo Arnoldo Cuellar ¿con qué nos despedimos? ¿alguna cosa para el procurador? Mira Carmen dice el procurador Samarripo que no ha venido incorporando temas lo de los vehículos yo no lo había escuchado revisaré la grabación me pareció totalmente nuevo pero bueno a lo largo de la semana donde se imputó Antonio Luna si se fueron incorporando delitos primero en el boletín de prensa inicial el multi homicidio en grado de parentesco la muerte de los tres niños después le agregó el homicidio calificado en grado de tentativa contra cinco elementos de la policía ministerial posteriormente cuando se vinculó su proceso fue por el intento de homicidio de su esposa también homicidio en grado de tentativa hoy escucho que Carlos Samarripa dice que solamente dos agentes llegaron hasta donde estaban Antonio Luna Juana Luna y sus hijos no entiendo por qué lo acusaron de homicidio de cinco de intento de homicidio de cinco cuando solo dos entraron a qué horas pudo él dispararles son este tipo de cosas que probablemente en el transcurso del proceso jurídico la procuraduría tenga derecho a quitarlas y ponerlas quizás en muchos casos ocurre y no estamos tan atentos pero que en este que haya centrado el interés de la atención pública suenan erráticas suenan confusas es mi punto de vista y ahí lo dejo nada más ahí lo deja desde luego está súper invitado Carlos Samarripa a acudir a Zona Franca hoy o el día que le guste Procurador algún comentario de este comentario de Arnoldo claro que sí digo qué bueno que me da por lo menos el derecho a la duda es una gran ventaja para mí y más viniente por supuesto que le mandamos la grabación esto inclusive la traemos aquí ya en donde yo lo he comentado en la entrevista que he dado a su personal y por supuesto que la incorporación de los delitos por los que se imputó fue desde un inicio el hecho de que hayan solamente dos elementos decía yo llegado hasta el lugar en donde estaban es porque así aconteció con independencia de que los otros estaban en una en la periferia del mismo de donde se emitieron los disparos sí a ver yo he dicho que había seis elementos y los seis elementos incursionaron al primer inmueble después dos se desplegaron al interior de donde estaban teniendo los disparos de donde se estaban emitiendo cuatro en la periferia y dos se ingresaron precisamente al lugar en el que estaban yo no veo ninguna contradicción es lo mismo que he dicho desde la primera ocasión solamente que cuando se ceda pues se ve diferente pero es lo mismo que he dicho perdón solamente te quiero reiterar para mandar el agradecimiento por esta oportunidad y poder compartir las entrevistas que he dado todas las que he dado que tenemos grabados seguramente los compañeros lo tienen también también poderlo compartir con nuestro amigo Arnoldo que sin duda aceptaremos su invitación para el día que nos lo diga y de verdad muchísimas gracias y sin duda las veces que sea necesario podré estar atendiendo con muchísimo gusto aquí en cualquier medio ayudas de este típico caso que como tú bien lo has dicho aún no termina y necesitamos esclarecerlo de manera plena en tanto podamos nosotros mencionar a quien cometiese atroz este hecho que sin duda los datos de prueba que tenemos y que han sido validados objetivamente incorporados por el juez pues tenemos ahorita a un probable imputado y que es quien conocemos pues procurador Samarri Paguirre desde luego que dejamos la puerta abierta para seguir hablando con usted con Arnoldo Cuellar con todos los elementos de información que tengamos a nuestra mano para seguir informando de este caso de esta situación que es muy grave es muy delicada y que desde luego merece toda nuestra atención como sociedad gracias procurador por estar aquí esta mañana estamos en contacto buenos días claro que sí muchas gracias buenos días buenos días buenos días procurador Samarri Paguirre gracias Arnoldo Cuellar director de zona franca bueno pues ahí está Arnoldo qué complejo el panorama estamos frente a una serie de elementos que se contradicen y que al final de cuentas no hay más que de dos sopas el padre de los niños mató a los niños o los policías mataron a los niños no hay más lo único claro contundente y dramático es que esos tres niños de 11 8 y 4 años están muertos con un balazo en la cabeza esa es la única realidad consistente y lo demás es estrujante Arnoldo con qué nos despedimos mira no tocaba mencionar esto con Carlos Samarri Pá él realmente no es responsable de ese tema pero la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato desde mi punto de vista y me hago responsable de esta afirmación no es confiable ayer les pedimos la opinión sobre la afirmación de Samarri Pá del viernes de que Antonio Luna había tratado de atentar contra su vida delante de elementos de derechos humanos nos llamaba la atención como dije ayer que estuviese enterado de lo que Derechos Humanos hacía o dejaba de hacer en el caso cuando él también es investigado y 2 que se mencionara algo tan delicado como la posibilidad sugerida de un atentado contra su vida como una especie de también denigración de su calidad mental o moral Derechos Humanos se negó a opinar de este tema simple y sencillamente nos dijeron que no había postura al respecto y nos mandaron una lista de las acciones que han hecho todo esto que Samarri Pá menciona todos los interrogatorios que han realizado meramente burocrática meramente numerativa un informe numérico el procurador va llegando tiene dos meses en el cargo y está muy entregado al Partido de Acción Nacional y al gobierno de Miguel Márquez Márquez en ese sentido si hace falta una visión externa desde luego a Samarri Pá le da un gran espacio una gran oportunidad de decir que ha permitido que Derechos Humanos entre y salga del caso pues claro si le están reportando a él es como el abogado defensor que ya corrieron que supongo yo que también le estaba reportando a él eso es lo que hace necesaria la intervención externa creo que los partidos políticos que se han pronunciado al respecto también le dan un gran pretexto a Carlos Samarri Pá como bien lo aprovechó aquí para hablar de injerencia política realmente los partidos están subiendo al tema porque los partidos ya no tienen temas Carmen y se agarran de lo que pueden pero este es un caso que va más allá de los partidos totalmente la que está pidiendo totalmente de acuerdo si esto esto va más allá de los partidos políticos este es un tema que desde luego ha sacudido a la sociedad no es para menos es una cosa tremenda y no no hay que quitarle el ojo y la mirada a esta investigación y a lo que va surgiendo al respecto yo también coincido que es muy importante que pueda haber una intervención externa independiente que permita ir si no tomando la investigación si observar directamente el proceso judicial que está en curso en relación a este caso estemos Arnoldo si tú me lo permites Arnoldo Cuellar director de Zona Franca en contacto y en comunicación para seguir hablando de este y otros casos y temas estamos en contacto con Zona Franca y gracias por estar aquí esta mañana gracias a ti Carmen y buenos días buenos días Arnoldo Cuellar gracias al procurador Samarripa Aguirre vamos a una pausa regresamos estamos a las 11 todavía tenemos algunas cosas importantes y dado que tenemos esta libertad de acción nos podemos extender un poquito más y le invito a que no se vaya porque hay cosas importantes todavía además de esto que francamente nos estremece imaginar esta escena ocurrida en San Miguel de Allende hace pocos días bueno ya habíamos cerrado el tema de San Miguel de Allende pero regresa el procurador y nos pide espacio cosa que desde luego está abierto para él y para quien quiera hablar en este programa de noticias nos pide espacio para comentar lo que comentó al final Arnoldo Cuellar despedimos al procurador Samarripa Aguirre de Justicia de Guanajuato y Arnoldo comentó algunas otras cosas y sobre ellas quiere comentar el procurador Samarripa así que regresamos con usted procurador cuénteme que quisiera comentar después de que particularmente Arnoldo puso en duda la independencia del órgano de derechos humanos de Guanajuato y otras cosas sobre qué quiere comentar procurador lo escuchamos muchas gracias pero agradezco y de aprecio de verdad que me retome la llamada de Carmen solamente comentarte un dato digo por supuesto niego categóricamente el que tengamos una comunicación con derechos humanos en el sentido y con el sesgo que le da nuestro amigo Arnoldo sé y lo dije en rueda de prensa que el inculpado atentó dije contra su salud porque se dañó eso fue inclusive me preguntaron entonces intentó suicidarse y dije dije que atentó contra su salud porque se dañó delante de un agente de investigación de derechos humanos le quitó la pluma y con ella se ocasionó un daño pero quiero darte el contexto me preguntaron que si la persona tenía lesiones y dije que estaba sin lesiones hasta el momento en que fue puesto a disposición del Cerezo pero que sabíamos que había cometido este daño en su contra a sí mismo y lo sabíamos porque derechos humanos envió una medida de protección para que se estuviera vigilando de manera estrecha permanente 24 horas al detenido dado que delante de ellos se había hecho daño por amor de Dios no con el sesgo que se da como si nos estuvieran informando todo lo que hacen sabemos de esto porque nos mandaron el acta con la medida que nos ordenaron hacer pero de ninguna manera me están informando lo que están llevando a cabo y el contenido de lo mismo que es como lo quiere hacer ver mi estimado amigo Arnocto porque que bueno que seas responsable de lo que dice creo que todos debemos ser responsables de esa parte pero esa parte que quiere hacer ver con nosotros como Procuraduría de Justicia por supuesto que la rechazo rotundamente categóricamente y también hago responsable de lo que comento y tenemos todos los elementos para poderlo hacer pero yo no tengo elementos para decir que él se quiso suicidar o que atentó contra su vida dije en rueda de prensa previa que me preguntaran que si él tenía una lesión dije que él se había dañado y dije las circunstancias están descritas por el agente y perdón que lo quisiera aclarar pero me parece que no debe de quedarse en la opinión pública esta circunstancia por lo menos en lo que a mí refiere respecto al comentario de Arnoldo pues ahí está ahí está Carlos Amarripa Procurador de Justicia de Guanajuato lo escuchamos con interés igual que Arnoldo y ahí queda para la opinión pública que sigue este espacio de noticias en vivo lo que está sucediendo con este caso y con este tema tan delicado en San Miguel de Allende de Guanajuato gracias procurador nuevamente estamos en contacto y hasta la próxima muchas gracias Carmen te agradezco mucho al contrario procurador gracias y buenos días pues estamos a las once con seis gracias